¡Oh! Las luces Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal Por si no me conocéis, mi nombre es Noelia Y si no estáis suscritos a mi canal, pues ya sabéis, solo tenéis que suscribiros El botón está por aquí debajo, ¿vale? En el vídeo de hoy voy a hacer un haul de Aliexpress He hecho muchísimas compras Y cuando digo muchísimas compras, digo muchísimas compras en Aliexpress En este vídeo no os lo voy a poder enseñar todo porque es muchísimo Entonces os voy a hacer una parte y luego la otra os la haré en otro vídeo Porque además en un anterior vídeo se había dicho que iba a hacer un haul de Aliexpress Que no lo hacía ahora porque me faltaban aún cosas por llegar Bueno, pues esas cosas me han llegado y bueno, pues me he pedido otras más Entonces pues tampoco me han llegado aún Y cuando me lleguen ya os lo enseñaré todo Que deciros que os voy a decir el precio y todo Y va a estar todo en la cajita de información, los links Si no hay el link porque no lo puedo encontrar o porque no tal Solo tenéis que buscar las palabras clave y ya os saldrán Para empezar, lo primero que me compré en Aliexpress Han sido estos washi tapes Si, bueno, washi tapes, si son washi tapes De colorines Son finitos, no es como un washi tape de estos De los normales O sea, un normal sería como dos, así más o menos Y bueno, están bastante bien Viene poquito, pero bueno, tampoco nos vamos a quejar Vienen 10 y me costaron 1,91 La verdad que están bastante bien Decoro muchas veces la agenda con ellos Y como tengo otros de colores parecidos Pues me combina con todo Otra cosa que me he comprado en Aliexpress Han sido estos marcadores, marca páginas Yo no los uso como marca páginas Los uso como... O sea, como son de papel Los uso, los pego, los uso... A ver, ¿cómo os digo? ¿Cómo los uso? Los pongo en la agenda Y escribo cosas como si fueran post-its Y su precio es de 40 centimos Otra cosa que me he pedido Han sido estas pegatinas de corazones Bueno, es un pack de pegatinas Venían 6 hojas Y yo las había visto por Instagram Por todos los lados Y yo las quería Y de hecho, las iba a comprar en otro lado Como a 3 euros o algo así O a 4 euros Más el envío Y luego, milagrosamente Fue cuando descubrí Aliexpress Y pues me las compré por 92 centimos Y pues vamos, que vale mucho la pena Están súper bonitas Además, quedan muy bien Y por tantas, o sea, 6 cosas de estas 92 centimos está súper barato La siguiente cosa que me compré en Aliexpress Y falló total, absoluto Fue este pintalabios Ya lo conoceréis Son de estos que te los echas en los labios Esperas a que se sequen Que tardan como una eternidad Yo lo tuve que secar con el secador Pues eso, con el secador Y que aún así tardó como 10 minutos en secarse Vamos, porque es un asco Y encima, tú te lo quitas Y te queda en el labio O sea, no sé Que no se va del todo Te cuesta quitarlo Tienes que hacer así Y mierdas Y eso, bueno, es este Lo he usado una vez y no más Como veis Como veis Si aprietas, pues sale ahí Es como una especie de gel O algo raro Tiene una textura muy rara Aparte, como podéis comprobar Este aplicador es una mierda Yo lo tenía que dar así Con un pincel Porque es imposible Y eso Que es una mierda O sea, no os lo compréis Porque además Sí, muy bien Te dura Pero Y es permanente Claro, si haces así no se quita Pero Si haces así En el momento en el que lo Se toque con el agua Se va O sea, que de nada sirve Que sea permanente Con Así, sin más Tocándolo Si luego vas a beber agua Y se te va a ir con el agua O con la saliva Y con todo Bueno Que no os lo compréis Yo no os lo aconsejo Y me costó 63 céntimos Bueno, a ver No me quejo por el precio Pero No sé Para arriesgaros en comprarlo Y que no os guste Más vale que no os lo compréis Otra cosa que me he comprado Y esto Sí que me encanta Es este colgante Que es Transparente O sea, lo había Un mogollón de colores Pero a mí me gustaba el transparente Bueno Que me pensaba Yo pensaba que era más largo Realmente lleva como Por aquí Por ahí Y yo pensaba que era más largo Pero bueno, me gusta igual La vez más No se le puede cambiar la cadena De hecho Porque no sale de aquí No puede salir de la cadena Es como Esto es más grande que el enganche Entonces no puede salir Pero bueno Que me encanta Que está súper bonito Y es precioso Y además Es barato Me costó 1,68 Vamos Que está Muy barato Otra cosa que me he comprado Para mi móvil Que es este Un becu Fueron estas carcasas Transparentes Eran dos Compré dos Que me salió un poco cara Para hacer carcasas transparentes Yo la quería De estas que son Así duras Porque Las blanditas Se van poniendo Amarillas Por todos los lados Que ya tuve una Y fue una mierda Y bueno Me compré estas Y obviamente Como son duras Pues se rompen Y la primera Se me rompió Se me partió Todo esto Y esta Se me rompió aquí Lo intenté pegar Con super glue Y me quedó Así Me quedó muy mal Y bueno Que a ver Si las queréis Para un rato Vale Pero además De que no te protege En el móvil Pues no te sirve para nada A ver Yo lo quiero para lo mítico De poner papeles Y tal Y que se vea Como un estampado Pero bueno Que para eso Os compráis la transparente Y así te protege el móvil Y estas Me costaron 5 euros 27 Dos Dos de ellas No una Bueno Luego también decir Que me pedí cosas Que no me han llegado Como Unas tiras Para las uñas De estas que son Como finitas Y brillantes Las pedí Y no me llegaron Pero bueno Me devolvieron el dinero Mira os voy a enseñar Por si no sabéis De lo que hablo La verdad Que habrían estado Bastante bien Si me hubieran llegado Pero No me llegaron Bueno No pasa nada Luego Otra cosa Que me he pedido Es Esto de aquí Que es Una luz Led Como podéis comprobar Bueno Aquí no se va a ver Bueno Es led De estas De las uñas Y Lo pedí Antes de comprarme El kit De uñas Que tengo Entonces Pues me llego después Pero bueno A ver Por lo que me costó Que me costó 1,59€ Bueno está mal Es más Si me voy de viaje O algo Pues lo puedo llevar Y tal Y bueno La verdad que Lleva Creo que lleva ¿Cómo se abre? Ah vale se abre por detrás Creo que lleva 3 pilas Sí Lleva 3 pilas Eh Y bueno A ver Si no tenéis máquina De hacer las uñas Porque a ver Por Aliexpress Y mogollón Os las vais a encontrar Baratas seguro Pero Si no tenéis Y queréis algo así Para probar Y tal Pues a ver Os aconsejaría Pero yo os aconsejaría Más bien que os compraréis La máquina Porque a ver Por 1,50€ Vale bien Pero Para las uñas Tiene que tener Como un cierto pitido Cada 30 segundos Por ejemplo En la base Y el top coat Las tienes que poner Cada 30 segundos Y Lo demás Sobre un minuto O sea Sobre un minuto no Un minuto Entonces Esto no hace pitido ni nada Tendréis que estar cronometrándolo Todo el rato Y es un rollo Entonces para eso Pues te compras una de esas Que las hay por Aliexpress Por 10€ O así No sé No se ha mirado Pero bueno Que están Muy bien Luego otra cosa Que me he comprado Han sido Estas cosas Que son Para los labios De esto De Pintar labios Para hacer cacaos Para Iba a hacer Para hacer un DIY Iba a hacer un DIY Un día Ya lo haré Todavía no sé Cuando lo voy a hacer Y bueno Estas cuestan 80 centimos Está bastante bien Otra cosa Que me he comprado Han sido Ha sido Esto Y dentro Vienen Un mogollón De Pegatinas De estas Que son Como veis Mira aquí Esto Puedes despegarlo O sea Ya despegué una Esto Lo despegas así Y son como Ejemplos De washi tapes O sea Para pegar Como si fuera Un washi tape Pequenito La verdad Que está Bastante bien A mi me gusta Llevaba queriendo Lo mogollón Y Por 79 centimos Está genial Luego Otra cosa Que me he comprado Que si Al principio Iba muy bien Al principio En un ojo En el otro Ya no Que es lo que me pasa Con todos los eyeliners Aún no he conseguido Un eyeliner Que me guste Que me quede bien Y que Que dure Y que pinte bien Y bueno Intenté probar Con este De No sé Marca rara Waterproof eyeliner Que encima no es waterproof Es lo mejor Y vale Si al principio Pintaba Perfectamente Como ahora Probablemente pintara No mira Ya pinta mal Al principio Pintaba muy bien En plan Te empiezas a pintar Un ojo Si pinta muy bien Pero en el momento En el que te vas a pintar El otro Ya está como seco Vamos Que una mierda No sé Decidme en los comentarios Que eyeliner usáis Vosotras No sé Si os funciona O algo Porque yo aún no encuentro Ninguno O es muy líquido Y se me pasan las pestañas Luego no hay quien las rice O quien les eche rímel O es muy seco O voy a pintar uno Y cuando me queda perfecto Voy a pintar el otro Y ya no Lo puedo pintar Porque ya se me secó No lo sé Yo aún no he encontrado El definitivo Y yo creo que no lo encontraré En la vida Ah Y el rímel El eyeliner este Costaba 79 céntimos Otra cosa que me he comprado Ha sido Este Pinta labios Que es el que llevo puesto Que me encanta O sea Son de estos Bueno ya los conoceréis Pero bueno Para quien no los conozca Son de estos Mate O sea Lo pintas Tienes que estar así con la boca Porque si no Se te queda pegado Obviamente Creo que hay gente Que eso no lo sabe Cuando lo pintas Tienes que estar con la boca Abierta Así Todo el rato Esperando A que se seque Porque si no Si los dejas O sea O si haces así De repente Cuando los estás pintando Pues se te pega Y luego Es lo que hace que Se te vaya Y se te pele Y cosas así Y la verdad Que dura muchísimo Porque es mate Obviamente Se queda pegado O sea Como ves Es decir así No me mancho Ni nada Y No sé Me encanta Bueno Que es una marca Hay varios De estos Hay veces que te llega No te llega el mismo color Te llega parecido Y bueno Es Así Un aplicador Como de gloss Y cuando lo echas Queda un gloss Y luego Y además Yo Espero a que se seque Y a veces Para más rápido Como ya os lo dije Con el otro Con el Con este Cuando Tarda mucho en secar Lo hago con el secador Y se seca En nada Y estos son muy baratos Además Cuestan 83 céntimos También me compré El mismo En rosa Yo no sé Qué color sería este En la página Pero desde luego Este no era Es Horroroso No es que sea horroroso Vale El rosita es guapo Pero a mí me queda Muy mal O sea Es Es súper feo No me gusta nada De nada Lo odio No sé qué haré con él Pero lo odio Es el 03 En pieles como la mía Quedan mal En pieles oscuras Quedan mal Igual tienes que ser blanco Como en la leche Para que te quede bien Yo no soy así Bueno soy blanquita Vale Pero no como la leche Y me queda muy mal Eh Otra cosa que he comprado Eh Para mi madre Son Eh Es que no lo puedo poner así Porque se me va a caer Bueno Estos pastilleros Que se me caen Si los hago así Porque se puede O sea Vienen en una cajita Y se pueden saltar Eh Que están bastante bien La verdad Para abrirlos Eh Se abren muy fácil Se abren más Y Si sois amantes De las pegatinas Como yo Pues lo podéis usar Eh Para meter pegatinas Que está perfecto Y Y caben perfectamente Mira Vienen así Pequeño Y ahí lo metes Y las tienes Todas organizadas La verdad Que está bastante bien Es como si fuera Un organizador O sea Lo puedes usar Para lo que te dé la gana No tiene por qué ser Para pastillas Y bueno Costó 3 euros Con 27 Luego otra cosa Que os reiréis Me diréis Que quiero esto Eh Es un cargador Eh De móvil De 3 metros Si 3 metros Por favor Eh Vamos Si se enredan los cascos Imagínate esto Bueno Si Que es de 3 metros Que Bueno Igual es 2 metros Con algo Bueno 3 metros Lo que pasa es que Eh Tarda más En cargar Esa es la Pega Que tiene Que tarda Más en cargar Digo yo que será Porque Por el cable Que pasa algo Y eso Que tarda más Dice Dimas Tarda más Oye Que os lo recomiendo Pero a la vez No os lo recomiendo Si es para estar un ratín Vale Que es para lo que lo uso yo Pero si es para cargarlo Toda la noche Eh El mío tarda por ejemplo No sé Os digo un ejemplo 3 horas en cargar Pues este igual tarda 9 horas En cargar el día entero Pero bueno Eso Que está Bien Para lo que cuesta Eh Cuesta 1.95 Lo había más O sea Lo hay en pequeño también Obviamente Lo hay de un metro Creo que es lo que mide En los normales Y si os gustan De este estilo Así que es como Es como una cuerda Es como de tela Si os gustan De este estilo Pues supongo que el de un metro Pues cargará bien Bueno Otra cosa que me he comprado Que esto no es de Aliexpress Es de Ebay Eh Es una edición limitada De Los bolis Pilot Frixion Eh Solo la había En Japón Entonces pues yo la pedí Por Ebay Vale Es muy caro Me ha costado 10 euros Este boli Si Pero bueno A ver Que cuando se acaba Pues tú Eh Coges el recambio Y le pones otro Entonces es un boli Que sirve Para siempre Vale Ahora Eh Otra cosa Que me he comprado Que esto tampoco Es de Aliexpress Es de Ebay Eh Es esta fundita De Stitch Que es muy cookie Queda Muy grande Yo es que lo veo Enormísimo Encima las orejas Estas a veces me caen Otra cosa que me he comprado Ha sido esta Eh Cartera Que si habéis visto Eh El haul De Compras acumuladas El super haul Que tengo El último Que hay Eh Os daréis cuenta De que Esta tela Es exactamente La misma Que del bolso Que me compré O sea Es casualidad Pura Y bueno Me encanta Esta Es super mona Es que quería Una cartera Así que fuera Pequenita Y bueno A mi me costó Tres euros Y bueno Os lo voy a enseñar Por dentro Como es Eh bueno Tiene en plan Eh Este departamento Este Luego Este aquí Para meter Moneditas O billetes Y aquí Tiene para Para meter Pues tarjetas Y eso Tiene dos aquí Y otros dos aquí Luego También Me he comprado Estos Dos Estuches Que me han llegado Esta semana Porque además Me llegaron Súper Súper Rápido Eso Si me llegaron En nueve días Flipalo Eh Están súper bien A ver Son un poco Pequeñitos Si lo comparas Con un estuche Que te puedes Comprar En una tienda Normal Pero A ver Están bien A mi me entran Los bolis Normales Mira Por ejemplo Un lápiz Entra De sobra Y bueno Son así como De florecitas Y luego Tienen aquí Una puntilla Y este es igual Pero en En azul Me parece verde Lo sé Pero es azul Y Y eso Que además Son muy baratos Me han costado Un euro Los dos Luego También Me he comprado Este pintauñas Que ya lo sé Es enano Es muy cookie Pero es enano De la marca Bling Y bueno Bling Sí Y son De los de gel Y están súper bien Este es El número 27 Si tenéis Una máquina De hacer uñas De gel De estas Semipermanentes Os recomiendo Estos pintauñas Pero vamos Muchísimo Son geniales Las llevo pintadas De este color Si le Estos son Dos capas Si le dais Otra capa más Queda aún Más bonito Queda Precioso O sea Me encanta Este color Y por último Pero no por ello Peor Lo que se dice Siempre Bueno Eso Este bolígrafo Que es Digo yo que es una imitación Yo no sé Yo solo los he visto Por aliexpress Nunca he visto Una verdadera Lo digo Yo que serán iguales Bueno Es Una imitación Bueno voy a decir una imitación Porque yo creo que es una imitación De los bolígrafos de Swarovski Es que además aquí pone Swarovski Y tiene como piedritas Pues de Swarovski Por dentro Y los hay En muchísimos colores O sea Yo lo cogí en rosa Porque no sé No sabía qué color coge Me dije Va Rosa Lo que no me gusta Es que se abre aquí Entonces Pues estás escribiendo Y es como Incómodo Porque a veces se mueve A ver que está bien Que está muy bien Está bonito Para ponerlo en las fotos Aunque sea Está bonito Me gusta Además suena No sé si lo habéis oído Pero bueno suena Y está No sé A mí me gusta Tiene bolitas por dentro Y cuesta 80 centimos Que creo que ya lo he dicho Y yo creo que ya no os voy a enseñar más Os vais a tener que suscribir Para poder ver el próximo vídeo Como no Para no poder perderoslo Bueno Eso Que hay Muchas más cosas Super guays Y las que he pedido Sé que os van a gustar De hecho He rebuscado Y rebuscado Para encontrar estas cosas Y la más barata Por supuesto Como no Y ya verás Os va a encantar A todos Y a todas Bueno A más bien a todas Pero a todos también Os puede gustar ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no te vas a comprar Un bolígrafo rosa? Pues Porque quieres Porque puedes Ya está Y bueno Yo creo que Nada más que decir Como ya he dicho Están todos los links En la descripción Bueno todos O los que haya podido encontrar Obviamente Pues en los tempos No los pueden Y eso Que está todo en la descripción Si tenéis alguna pregunta Pues me la decís Y recordad Decirme lo del eyeliner Que eyeliner usáis Y bueno Yo creo que ya está todo Y nos vemos en un próximo vídeo Suscribiros No os olvidéis Y si os ha gustado Dale like Adiós Mamá No haga ruido Por favor No sé abrirlo No sé cómo se abre Supuestamente se debería de abrir Por aquí O algo así Pero no abre No sé Cuando me compre Un recambio O algo No voy Aaaaaah Probableee ¡Suscríbete!